yo creo en el poder de la mente creo en milagros y por sobre todo creo en Dios así que le quiero compartir este tremendo video ¿qué tal querida familia? espero que estén muy bien en esta ocasión quería traer este video que es breve, es corto, pero que nos muestra como Dios puede orar milagros, yo creo en Dios creo en los milagros y por eso le quería compartir esto a ustedes, para que vean que que Dios es real, aunque obviamente muchos van a poner en tela de juicio muchas cuestiones como suele pasar porque el que no quiere creer no va a creer tiempo atrás yo creía lo mismo, me pasaba lo mismo, cuestionaba todo y que está bien creo y siempre invito a cuestionar pero en este video la idea y la intención es moverte a aquellas áreas que quizás en tu corazón, en tu sentimiento, en tu mente estaban apagadas y quizás con este video se aviven y empiece a a ver un rayo de luz, de esperanza en tu vida para alguna situación puntual, para no sé para qué, tú lo sabes pero quizás este video te ayude a creer te refuerce, te dé fortaleza para que puedas creer y ver más allá de lo que hasta aquí estabas viendo de pensando que quizás no había esperanza bueno quizás este video te dé esa esperanza que está buscando es un video muy emotivo simplemente voy a decir que es un niño que tiene parálisis cerebral por lo cual no puede coordinar movimientos, el aula y bueno y todo lo que esto suele traer aparejado esta situación entonces no les voy a contar el video, quiero que lo vean pero sí quería que tengan en cuenta esto porque bueno el video no lo dice entonces el video no tiene la gran calidad pero se entiende, se sobreentiende así que por favor espero que lo disfruten y sepan entender que el video original que es este hay otros videos dando vueltas por ahí pero bueno creo que esta es el original yo se los quería compartir ¿no? yo bueno puse un poco de música bajé las voces para no tener problemas con youtube no creo que haya problema de ningún tipo acá la intención es compartir este testimonio tan poderoso este milagro perdón tan poderoso que es un testimonio de que Dios es real ustedes van a ver que esto es totalmente real y bueno de hecho estuve indagando, estuve buscando información y es totalmente real esto que están viendo si pueden buscar, también pueden indagar que es lo mejor que pueden hacer y despejar todo algo así que se los quiero compartir vuelvo a pedir perdón por la calidad es lo que hay pero bueno, gracias a Dios que podemos ver esto y hay mucho más, mucho más tampoco quiero con esto promover ningún tipo de religión ni nada por el estilo simplemente quiero mostrar que si se busca a Dios de todo corazón estés donde estés Dios puede orar un milagro ¿ok? ese es el mensaje Dios puede orar un milagro si lo buscas de todo corazón en tu vida en tu familia en tu trabajo en el área que sea Dios puede orar un milagro así que sin más te comparto este video obviamente quiero decirte que estamos juntos que estamos juntos y que vamos a seguir hacia adelante pero ahora quiero dejarte esto para que avive en ti esa llama esa llama de esperanza así que te quiero mucho abrazo grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué está hecho? ¿Qué está hecho? ¿Qué está hecho? ¿Qué está hecho?